No te dejes de tratar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que al río de las opiniones de los demás, acá hay estupos en el espíritu. Bienvenidos al evento de emprendimiento y cultura organizacional de Reto Paralela. Le damos la mano de la venida a todos, en especial un agradecimiento a nuestros expositores por acompañarnos y brindarnos su experiencia. En la mesa principal nos acompañan los expositores, el maestro Sebastián Pérez Rodríguez, el maestro Aníbal Guerrero Triola, el decano de cobrado y maestría, el doctor Nelson Campo Trujillo, el doctor Ricardo Pérez León. Bienvenido a continuación, palabras por el doctor Nelson Campo Trujillo. Muy buenas tardes, nuevamente complacido de estar acá. La verdad que me siento muy orgulloso en esta actividad. Tuvimos una actividad anterior, el Simposio de Emprendedores, con gran éxito. La semana pasada tuvimos una importante actividad en el Renviga, con la clase del profesor Jerez. En la clase en la cual tuvimos unos invitados de lujo, donde tuvimos algunos temas de interés, con análisis del entorno. Y bueno, hoy celebramos la actividad organizada desde la Cátedra de Inducción Gerencial, a cargo de la profesora Audrey Guitapia, que le damos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por la organización y el empeño que ha colocado en esta actividad. Y por supuesto a todos los maestrantes que también han sido protagonistas de este gran logro. Le damos la bienvenida a nuestra universidad, al campo UIP, a Sebastián Pérez, al Magíster Sebastián Pérez, quien es el consultor de operaciones de Arco Dorado. Igualmente al Magíster Aníbal Guerrero Urbiola, socio directivo de Guerrero y Guerrero Auditores. Y por supuesto también queremos agradecer al profesor Ricardo Pérez de Desma, profesor de hace muchos años, mi profesor también, de la maestría de la Universidad Interamericana de Panamá, quien nos acompaña en las Cátedras Teorías y Comportamiento Organizacional y Seminario de Legislación Laboral, y cuyos maestrantes también nos acompañan en la tarde y noche de hoy. Así que bienvenidos todos y disfruten de este tipo de experiencias que, la verdad, enriquecen a cada uno de los integrantes de esta facultad de posgrado que hacen ir acá en la universidad. Me siento muy orgulloso por ello, por contar con estos maestrantes y contar con estos profesores que hacen este tipo de actividad. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta permite adoptar e implementar decisiones rápidas y coordinadas para reaccionar a las oportunidades de negocios en favor del empleo. Permite fortalecer los lazos laborales de una organización que genera un sentimiento de identidad que fomenta el mejor desempeño de los miembros de la organización. Presentamos al Magister Sebastián Pérez de Olive, un enriquecedente de empresa de la Universidad de Latinoamérica, consultor de operaciones de Ecuadorón. Gracias. Bien, primero de todo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me presento. Mi nombre es Sebastián Pérez, soy consultor de operaciones para Ecuadorón Panamá. Tengo 17 años de estar en la organización. Empecé como colaborador regular, como llamamos nosotros. Y fui instalando por las diferentes posiciones, inclusive las administrativas. He tenido a cargo 10 restaurantes, 10 gerentes recordándome a mi persona, y esto entre las provincias de Panamá Oeste y el interior del país. Como reconocimientos, he logrado lo que se llama para nosotros el gerente del año, 2013 aproximadamente, en el año 2017 y 2020, consultor del año, 2020, tiempo de pandemia. Entonces, para mencionarlo también, he podido liderar el equipo de centro de postres para Arcos Dorados de todo el país, desde el año 2017 hasta 2020, logrando el reconocimiento de excelencia operacional, otorgado a uno o dos mercados de toda la organización de Arcos Dorados que lo compone desde México hasta Argentina. Solo para comentaros un poquito a nivel profesional. Bien, a nivel académico, bueno, una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Dirección Empresarial, con un foco en alta gerencia. En lo personal, nada, vivo en el área oeste, vivo con mi esposa, mi nena de año y seis meses, tres cachorros, un poco ahí para comentarles y que conozcamos un poquito. Y, nada, agradecido con la profesora Audri por la participación y que me permitiera estar acá con ustedes. Nada, vamos a centrar entonces en lo que es el detalle del tiempo que tenemos el día de hoy. Bueno, si bien es cierto, vamos a hablar de todo lo relacionado a cultura organizacional y, en mi caso, con el foco en tiempos de pandemia. Sí quiero remontarme a aquel mes de marzo, no sé si todos recuerdan la primera conferencia de prensa que era el MinSA, el mes de marzo, si mejora, no me falla, en donde lo que nos mencionan era el primer caso de coronavirus en el país. Esto, sin duda, generó una serie de dudas, incertidumbre, porque no sabíamos qué íbamos a hacer en el futuro inmediato, qué íbamos a hacer al día siguiente, qué se iba a presentar, qué escenario íbamos a tener. Esto, definitivamente, nos obligó a pensar distinto, pensar fuera de la caja. Me voy a centrar, perdón, en el ámbito profesional, pero sabemos que, comercial, organizacional, pero sabemos que no fue el único ámbito afectado con esta pandemia. La pandemia generó lo que por mi cabeza no pudo pasar, ni por un segundo, que era que el mundo se detuviese y se detuvo por un largo periodo de tiempo. Esto nos obligó a generar otras formas de poder ser creativos y emprender. Se generaron también el surgimiento de nuevos líderes, porque probablemente líderes actuales de la organización se tuvieron que echar a un lado porque o no pudieron con lo que se venía de frente y dentro de la organización tuvieron que salir nuevos líderes o se tuvo que atraer líderes para fortalecer cada una de las organizaciones. Entonces, pongo el contexto porque, en definitiva, lo vemos ahorita como pandemia, pero fue un tiempo de crisis para todo el mundo. Y como tiempo de crisis, en base a lo que me quiero enfocar en la tarde de hoy, en los pocos minutos que tenemos, para focalizar entonces cada uno de los temas en esa área. Bien, entonces vamos a comentar un poco acerca de lo que es la cultura organizacional. Probablemente ya conozca el término, simplemente vamos a repasarlo. Bueno, pero la cultura organizacional es como aquel tejido invisible que impregna cada uno de los aspectos de una empresa. O sea, esto moldea la forma en que las empresas tienen sus normas, sus creencias, sus valores y la forma en que los mismos miembros de la organización interactúan entre sí. Se puede decir que es el alma de la organización porque también es la forma en que los miembros también procuran interactuar para lograr un objetivo en común. Entonces acá, un poquito hablarles de este que fue un papel fundamental y lo jugó durante la pandemia para nosotros. Porque no solamente que la cultura organizacional apoya buen desempeño, sino que nos ayudó a tener éxito como arco, dorados, como compañeros. Bien, esta proporciona una brújula moral que permita a los miembros del equipo trabajar en su día a día, tener ese ánimo de ir a la empresa, responder por la empresa, hacer la cara de la empresa para el consumidor o el cliente final. Bien, y acá la importancia de la cultura organizacional es como, si lo ponemos en un modo un poco más gráfico, es como ese sistema inmunitario de la empresa que permite, o sea, defenderse entre los embistes que tiene por los desafiantes cambios que hay en el día a día. Nuestra empresa es demasiado dinámica y quería empezar entonces, pues, para nosotros la cultura organizacional es una ventaja competitiva única que permite a la organización sostenerse en el tiempo, generar ese éxito y crecer, ¿ok?, para comentarles un poco acerca de la cultura organizacional. Ahora, junto a eso nosotros trajimos algunos componentes de esta cultura organizacional o para mi concepto, los que tuvieron mayor impacto en lograr el éxito que tuvo la organización en este tiempo. Bien, acá el primero que les menciono son los valores y el propósito de la organización. A ver, los valores pueden definirse como también el alma de la compañía, ¿por qué?, porque esto está en el día a día, desde el cargo más nuevo que acaba de llegar a la organización, como en el más alto cargo jerárquico que se tenga en las empresas. Y son esenciales para estos tiempos de adversidad, porque si nosotros no profesamos los valores, que no son solamente palabras, como vemos acá atrás, palabras escritas en un póster, en la pared, en las empresas. No, son mucho más que eso. Esto define a la empresa y hay que tener esa claridad. Hago esa pequeña introducción para hablar de los valores. Y puedo mencionar que al tener la claridad de qué valores se profesan en la compañía, no solamente nos permite mantenerlos enfocados, sino también tener una coherencia en nuestras acciones y nos va a permitir a largo plazo superar cualquier desafío. Como ejemplo, uno de los valores que tiene la organización que es, operamos con ética y responsabilidad. Ok. No puede darse que en los tiempos de bonanza, la compañía operé, con el valor que ya les acabo de mencionar, pero en tiempos de crisis simplemente omitimos las dos últimas palabras y operamos. No. Tiene que ser uniforme independientemente del tiempo que esté afrontando la compañía. Porque normalmente esto define qué confusión sería hacia afuera, hacia el cliente, no operar con los valores adecuados o con ese valor que estamos diciendo. El cliente o el consumidor final no va a tener ese sentido de identidad con la compañía. No va a tener esa legalidad. Y a la larga, la compañía puede desaparecer. Y hacia adentro, ¿qué también puede pasar? Colaboradores que no se sientan identificados con la compañía. La debilitan. Como ese cáncer que vemos, que es pequeñito, pero al no tener estos valores va creciendo. Más personas no se van a sentir identificadas y van a afectar los resultados a largo plazo. De repente no lo vemos en a corto plazo. Pero a largo plazo es muy perjudicial. Entonces, también con el tiempo de pandemia, nosotros lo que vimos es que no solamente la compañía tuvo la necesidad de atraer nuevos talentos y no retenernos. Porque no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, tener un buen salario en una empresa, pero que el ambiente de trabajo no sea el adecuado. Que sea tóxico. Que no tenga una adecuada relación con un líder, con un superior. Y que no se preocupen por el desarrollo de las personas que están dentro. A, cobrar un poco menos, pero tener un ambiente de trabajo que sea el adecuado propicia en el entrenamiento, propicia en el desarrollo. Y esto permite entonces que los talentos de la organización se retengan. Y también permite atraer nuevos talentos porque lo que queremos nosotros es ser valorados, ser respetados y que piensen en nuestro desarrollo profesional. Junto con los valores, está el propósito. Que es como esa visión a largo plazo, ese futuro en el que queremos ver a la compañía. Pero que depende de cada uno de los líderes de la organización hacerlo en cascada con sus equipos de trabajo y que esa primera persona que tiene, no sé, mi primer ingreso, y esto relacionado obviamente a mi operación, sepa que en el principio estamos trabajando con valores que nos identifican y que tenemos un propósito. Y que independientemente del periodo de tiempo que se ve, se están haciendo, se están ejecutando. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de qué nos ayudó o cómo nos ayudó la colaboración y comunicación, en este caso la colaboración virtual. Bien. Vimos que en la era pandémica, no sé si qué les pasó. Fue determinante el poder estar comunicando, el poder buscar la forma de interactuar con las personas, así sea de forma virtual. Y esto a pesar de que teníamos distancias, miles de kilómetros de distancia, en algunos casos en que en uno de las compañías en las que ustedes trabajan, esto se convirtió como un superpoder porque nos permitió estar mucho más conectados, mucho más enfocados en todo lo que se hacía. Yo puedo dar, como experiencia propia, que mi equipo de trabajo y la organización, la verdad no les voy a mentir, algo que predominaba era la presencialidad. Algo que desapareció con pandemia. Pero bueno, teníamos estas sesiones en donde había reuniones de trabajo, había talleres, había seminarios y todo era presencial. No veíamos también que podría ser en cierto punto improductivo, ya explico por qué. Como ya les mencioné al inicio de mi presentación, mis restaurantes estaban entre Panamá Oeste y el interior del país. Hay distancia de por medio, hay tiempo de por medio. Entonces esas personas que podían estar pasando una hora de tráfico, una hora de transporte para llegar a un restaurante, una reunión, al tenerlas virtuales, podían optimizar el tiempo, impactar de mejor forma en estas unidades de negocio y la calidad de vida también mejora, porque esas personas tienen que regresar a sus lugares o al local, no sé como este caso. Entonces ya yo iba incorporando nuevas tecnologías, así fuese de poquito a poquito, para que nos ayudara en un futuro. Después, bueno, no era que lo venía a venir, pero era la pandemia, lo que ocasionó que todas las organizaciones, por lo general, fuesen o tuviesen algunas herramientas tecnológicas que nos ayudara a estar conectados y lograr sus objetivos en el día a día. Acá vimos cómo las tecnologías y las nuevas herramientas empezaron a formar parte de nuestro día a día. Empezaron a ser parte de cada una de las empresas. Vimos cómo avanzó esta tecnología para ayudarnos a comunicarnos. Y esto es que cuando estamos en el borde, por decirlo así, al abismo, entonces nosotros, nuestra mente creativa empieza también a trabajar y a funcionar, para no quedarnos atrás. Entonces, puedo compartir qué cosas fueron esenciales para romper esas barreras digitales en nuestra organización y que forma parte también de la cultura organizacional de la empresa. Y en algo que nos enfocamos mucho es en la formación y capacitación. No pensar que porque una persona acaba de llegar a la empresa, ya sabe todo lo que tiene que hacer. Y esto hablo desde los colaboradores que están en el restaurante, hasta las personas que están en la oficina, que es el staff. Obviamente debe llevar un proceso de entrenamiento para que entiendan la cultura organizacional de la empresa y que se sientan parte de ella. Otra acción muy importante, como dice el título, lo es la comunicación. Tener una comunicación frecuente, pero no solamente tener esta comunicación de una sola vía, sino también debemos recibir una retroalimentación de esa persona, para saber que el mensaje nos llega. Esto es regla fundamental de la comunicación efectiva. Y también nos ayudó en el tiempo digital con estas comunicaciones virtuales que tuvimos. Entonces, el incorporar nuevas tecnologías siempre nos ayuda a trabajar de manera más eficiente, porque podemos movilizar personas, un grupo inmenso de personas, en vez de movilizarla, a estos canales digitales. Y se podía entonces llegar a muchas más personas. En el curso podríamos, no sé, tener 40 personas. Pero ahora con las comunicaciones digitales, creo que lo que más hemos hecho son 200 personas en Panamá, por algún ejemplo. Entonces, vaya, es cierto, la presencialidad da ciertas ventajas. También la virtualidad nos ayudó a llegar a más personas. Bien, y lo que es la cultura de aprendizaje y experimentación. Si estamos en un ambiente que nos permite aprender y experimentar de forma segura, todo lo que yo quiera transmitir, va a ser mucho más eficiente. Porque la persona no va a sentirse señalada si se equivoca. Entonces, debemos crear el ambiente propicio para que se pueda dar esa experimentación de forma segura. Entonces, la comunicación clara y la colaboración son los cimientos para poder hacer que la empresa tenga éxito, independientemente de las distancias que puedan existir entre la empresa y sus colaboradores. Bien, en tercer punto tenemos la resiliencia y la adaptabilidad, y que no la podemos tener divididas. Entonces, acá, esta capacidad de poder adaptarnos al cambio fue crucial porque, no me dejan mentir, teníamos un comunicado tras otro y hablando del tiempo de crisis, tiempo de pandemia del MinSA, que nos permitía cierta operación y esto en definitiva nos poniéndose a nosotros un reto de poder operar con los más altos estándares que siempre hemos estado acostumbrados a brindar. Entonces, la adaptabilidad es como ese resorte que nos permite rebotar ante la adversidad y permite que la empresa tenga éxito. Acá es importante mencionar, puedo mencionar algunos ejemplos, pero cuando empieza el momento de crisis a lo que nos funcionó es tener equipos multidisciplinarios. Una sola persona no va a sacar, por decirlo así, el barco de la profundidad. Es todo un equipo, es un equipo multidisciplinario. Y algo que nos ayuda y que forma parte de nuestra cultura también es poder colaborar, como decíamos en el punto anterior, colaboración virtual, pero también colaborar. Crear estos equipos multidisciplinarios en donde hay un experto de diferentes áreas nos permitió poder salir adelante, porque se da un liderazgo situacional. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del expertise de la persona y dependiendo del problema que tenía, se elegían a los líderes más capacitados, independientemente de la posición, para poder solucionar problemas. Y esto, en definitiva, nos ayudó enormemente. No viene en cascada o no una sola persona toma las decisiones que al final, con el tiempo de pandemia, pensamos fuera de la caja y esto fue algo que nos funcionó mucho. El liderazgo situacional también nos permitió a las demás personas crecer. O sea, crecer, no necesariamente a otra posición, sino crecer en los conocimientos que uno tiene. Y que, en el futuro, esperemos que es muy, muy lejano de presentarse a una situación similar, vamos a estar mucho más preparados de lo que estuvimos para este escenario. Entonces, también con la adaptabilidad es entender si alguien ya pasó por esto. ¿Qué me puede funcionar a mí? ¿Qué se puede aplicar para la empresa? Insisto, corrimos con cada uno de los comunicados que hacía el MINSA, que hacía el equipo multidisciplinario. Colaborar, tener reuniones tanto en la mañana, vaya a ser un consejo de trabajo un poco más en pandemia que antes y después. Colaboración. En la mañana, cierres en la noche, ocho y media de la noche empezaron las reuniones para ver qué aconteció durante el día. Porque en la mañana empezamos con, bueno, este es el plan de trabajo, pero en el camino suceden cosas. Y al cierre del día, lo que procurábamos era, ok, ¿qué no funcionó muy bien? Bueno, eso se tiene que replicar para el día siguiente. Ok, ¿qué acciones, haciendo algunos ajustes, pueden traccionar mejor? Listo. Y que, en definitiva, no tenían impacto en nuestro proceso. Entonces, este era un poco lo que se decía en el día a día. Y siempre lo que buscábamos era proteger tanto clientes como a las personas. Vamos a ver más adelante igual en otros de los puntos que tenemos acá. Y el tener esta adaptabilidad, no solamente aplica para las empresas, sino para las personas. Lo mencionaba también en el inicio de mi presentación, si las personas no se adaptan a el vertiginoso mundo en el que tenemos, de los cambios, vamos a quedar obsoletos. No sé si recuerdan, el primer celular que salió, el que tenemos actualmente. Algo ha pasado en ese camino. Y así mismo tenemos que nutrirnos para poder avanzar y salir adelante ante el cambio. Muy bien. Luego tenemos el foco en las personas, foco en el bienestar y el apoyo emocional. O sea, cuidar al equipo, ustedes no me corregirán si estoy equivocado, pero cuidar a los equipos de trabajo fue mucho más crítico. Porque tener un ambiente en donde nos preocupamos por las personas, lo hace mucho más positivo y saludable. Ustedes vieron que con todo este tiempo de crisis de tener estos planes, podemos decir ya de salud, ante alguna emergencia, ayudaron a cada uno de los miembros que padeció por alguno de los efectos de la enfermedad actual o de otras enfermedades. Acá sí para mencionar, la preocupación por la gente debe empezar por los líderes de las organizaciones. Con el inicio de pandemia, algo que sucedió fue que las personas, nuestros líderes, estuvieron mucho más accesibles. Y esto lo permitió también la colaboración virtual, el más alto cargo jerárquico de la organización, pudiendo responder preguntas a personas que trabajan en restaurantes, por algún ejemplo. Y el estar accesible, ojo, la persona da su punto de vista, no tiene todas las respuestas, se sincera con las personas que tienen desde el otro lado de la pantalla. Y nosotros como equipo, vaya, sabemos que tampoco tiene respuestas, pero de la única forma que lo vamos a sacar adelante, siendo nosotros un buen equipo, o un equipo poderoso. Pero cuidando a las personas. Acá también es importante esa comunicación inspiradora. Porque no siempre, o sea, lo que voy a decir es, todo está mal, y al final lo que quiero es motivar al equipo para que salga energizado, y lo que vemos es un decaimiento del ánimo del equipo. Entonces hay que motivar al equipo que se sienta bien, que a pesar de que hay efectos adversos fuera de la empresa o dentro, porque también hay muchos casos dentro, todo después de que suceda o se termine, va a estar mejor. Y algo acá, al tener valores, y van a ver que relaciono mucho algunos de los componentes que ya mencioné, es porque casi que están interrelacionados en algún momento. El tener estos valores nos ayuda a que el personal se siente identificado. Veamos como, cuando una de las personas caía, por dar un ejemplo, caía con un convaleciente, el equipo cuidaba de ellos. El equipo, a pesar de que hubiesen planes que se les ayudaba, podría hacer una recolecta, por dar un ejemplo, dependiendo de la situación de los familiares, porque no caía una sola persona en familia, caía muchas personas, y no necesariamente todos tenían cierto respaldo laboral. Entonces, tener estos valores también ayuda a que entre el personal se cuide, que era el mensaje que quería dar México con este punto. Todos dan su granito de alegria. Otro de los componentes importantísimos fue la creatividad y la motivación. Y esto fue mucho más apremiante que nunca. Ustedes vieron que surgieron nuevas formas de operar, nuevas formas de acercarnos a los clientes. Esto en muchas organizaciones, nuevas formas de hacer ese vínculo con el cliente. No necesariamente todo en el ámbito tecnológico, pero surgieron nuevas formas. Nosotros, por ejemplo, no podemos operar dentro del restaurante. Pero entonces, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro alcance? Bueno, vamos por auto. Vamos por mostrador, todo para llevar. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no? Pero, esto surge de este equipo multidisciplinario, en donde se dan distintas ideas y que se adaptan a nuestra realidad. Pero acá, nuevamente, lo importante que puedo traer es el poder escuchar las ideas de todos los integrantes del equipo, que todas las ideas sean respetadas, valoradas. No cescar una idea porque pensamos que es loca. Se darán cuenta que cuando tenemos problemas muy críticos, las ideas más locas están más acercadas a las mejores soluciones. Muy bien. Y, en definitiva, también procuramos que las ideas fueran atinadas a qué puede crear un mayor impacto en la empresa. Que puede crear un mejoramiento sustancial en la empresa. Entonces, la creatividad va de la mano con lo que ya mencioné anteriormente, de tener esta experimentación segura. Porque si estamos en un ambiente en donde, si se escuchan las ideas, pero no me permiten experimentarlo de forma segura, difícilmente vamos a tener soluciones o resultados distintos a los que esperamos tener en el día de hoy. Y acá también es importante este liderazgo participativo. Nuevamente, no es engascada. Todas las personas tienen votos y esto es importantísimo de reconocer. como sexto componente, puedo mencionarles que la cohesión y el sentido de pertenencia también fue clave. El tener personas identificadas con la organización, tener personas que se preocupan el uno por el otro, que están ejecutando, por decirlo así, los valores, fue esencial en cada momento. Esto creaba también este equipo diverso. Algo que puedo mencionar es que nos funcionó mucho, y que nos sigue funcionando, es poder celebrar esa diversidad de pensamiento. En nuestros equipos de trabajo, si tienen la oportunidad de poder conformar equipos de trabajo, valoren las diferencias de pensamiento. Porque eso es lo que lo fortalece. Si todos pensáramos igual, si todos, no sé, que seamos el mismo gusto, seamos Dios en este mundo. No sé, no sé, porque seamos, no sé, por ejemplo, operaciones. Que todos piensen igual, falso. Todos tenemos pensamiento distinto y eso en los diferentes departamentos de una organización. Marketing y demás. Celebrar esta diversidad de pensamiento y respetarla, es esencial para el éxito de la compañía. Bien. Y también incluir habilidades distintas. No porque, no sé, sea operaciones, todos tienen que ser ágiles con las manos. No. Hay habilidades que fortalecen el equipo y no necesariamente tenemos que sesgarnos por una hoja del karma. ¿Vale? Algo que nos ha ayudado. Y apostar, como ya mencioné también, por el desarrollo de las personas. Lo mencionaba también hace algunos minutos. Si en este ambiente de trabajo se propicia mi desarrollo profesional, yo me siento cómodo. Sé que puedo tener carrera adentro. Bueno, por experiencia propia, hace 17 años yo pensé llegar a donde estoy actualmente. pero es una compañía en donde ha procurado que cada uno de los miembros de la empresa sepa que tiene una carrera. Que uno depende de aprovechar las oportunidades que se dan o no. Entonces, ¿cómo no sentirse identificado? Una empresa que me ayuda en mis capacitaciones, me ayuda a ser un mejor profesional, a hacer mejor mi trabajo. Entonces acá, por eso tenemos que apostar al desarrollo de las personas. Y si yo quiero avanzar a una posición más adelante, ¿quién es la persona que me va a reemplazar? Ya la entrené, participé en ese proceso. No solamente depende de la empresa. ¿Qué estoy haciendo yo como líder? En este caso, sí lo son. Si yo quiero avanzar. Si hay oportunidades, no hay nadie, no se puede mover. No. Tenemos que también prestarle mucha atención a esto. Y al tejer esta red de talento, nos va a ayudar a que se pueda avanzar como compañías juntos hacia el futuro. Dicen cierto selogan, juntos somos más fuertes. Digo el de Ray Kroc, que fue nuestro fundador. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Bien. Por mi parte, para brindar algunas palabras de conclusión en esta pequeña presentación que les traje, los exhorto como nuevos líderes organizacionales que puedan prestar mucha atención a la cultura organizacional. Si bien es cierto, aquí traje algunos componentes. No son todos los que lo definen a una cultura organizacional. Pero esto, en definitiva, para nosotros fue de un gran impacto y ayudó a lograr el éxito. Porque, sí, estuvimos cerrados por un corto periodo de tiempo, pero no se notó. Entonces, esto es esencial para poder adaptarnos, innovar y prosperar. La habilidad de la Universidad de Santa María del Antiguo. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina. Socio directivo de Guerrero y Guerrero Fáutico. Bienvenido. A mí me toca hablar sobre emprendimiento. Yo quisiera preguntar, ¿qué es un emprendedor? ¿Qué tú me puedes decir que es un emprendedor? Sí, usted mismo. Ah, ok. Bueno, un emprendedor es una persona que trabaja para él mismo. Que trabaja para él mismo y no tiene un empleador, sino que con sus propias herramientas, conocimientos, hace su negocio. ¿Qué es el emprendedor, Roberto? Por acá. Yo pensaría que es la persona que toma la decisión, la persona que toma la decisión de trabajar para sí y por sí mismo. El colega anterior hablaba sobre la pandemia y la pandemia puso a prueba de que estábamos hecho la humanidad. La COVID-19 fue un virus que el hombre le tuvo miedo. Es más, las bestias del campo llenaron los poblados, los países, porque veíamos que morían miles y miles de personas. En la pandemia grandes empresas cayeron, pero también en la pandemia salieron grandes emprendedores. Nosotros vamos a hablar de hombres ilustres. Yo les recomiendo que apunten y que vean, está en YouTube, Gigantes de la Industria. Lo pueden buscar, Gigantes de la Industria. Eso a mí me inspiró. Creo que aquí hay estudiantes de licenciatura, de maestría. ¿Quiénes son los de licenciatura? ¿Qué hacen la mano? ¿Y lo de maestría? El primer enfoque de un emprendedor es tener seguridad. ¿Qué es licenciatura? Yo, que el día de hoy salgo un semillero de emprendedores. Recuerdo, tenía años que no venía a esta área de la universidad. Veo las universidades que estudié en la UMA, en licenciatura, en maestría. En la URIPE también estuve, en la latina estuve. Yo me inspiré una vez, cuando era joven, en un colega que, lastimosamente, para la pandemia murió. Se llama Álvaro Moreno. Yo decía, cuando era estudiante de la UMA, en Contabilidad, ¿Cómo podía llegar una persona a tener tanto conocimiento como Álvaro Moreno? Y yo decía, yo quiero ser como Álvaro Moreno. Y tal vez él no lo sepa porque ya murió, pero yo me inspiré en una persona. Lo primero que tiene que tener un emprendedor para hacer un emprendimiento es inspirarse. Inspirarse a uno mismo. A mí me llama la atención... Ustedes conocen a Kenny Dancer, la ministra. ¿Saben la historia de él? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? No lo hace él todo... Más o menos lo que sabe, licenciano. A él lo liquidaron, y él entonces tuvo el emprendimiento de un personaje, pues. Él se deprimió en la pandemia porque la pandemia que sucedió, como decía el colega, en marzo, las empresas dieron a Tapay. Y dijeron que se cerraba el país completo. Y cuando él lo liquidaron, él dijo, ¿qué hago? Echarme a ayudar, tenía deudas, y creó un personaje, la ministra. Con la frase, dígame su location. Y ese muchacho, con su talento, ahora gana miles de dólares. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, China tomó una decisión. O nos ponemos a llorar porque hay un país devastado, o salimos adelante. Ustedes tienen que ser emprendedores. Porque los que estudiaron maestría, pasaron por una licenciatura, y ahora están en grados superiores. ¿Y cómo serán emprendedores? Por lo que ustedes le pongan en su corazón a lo que quieren hacer. Y les digo algo. Yo siempre estaba cansado que a mí me despidieran. Trabajé en Grupo Melo, me despidieron. Trabajé en BAC y me despidieron. Siempre me despidían, de verdad. No me despidieron. Pero Tomás Arba Edison, un día la maestra le dijo que era un bruto, que era un retrasado mental. Y lo sacó del colegio y le mandó una carta a su madre. Y él le pregunta, mamá, ¿qué decía la carta? No, hijo, que esa carta decía que tú eras un brillante, que tú eras inteligente, por la mente decía que eres un bruto. Lo que pasa es que tal vez la mamá no entendía que Tomás Arba Edison era un genio para esa época. Entonces, yo les comparto a ustedes que las aulas de clases sean laboratorios para que ustedes sean emprendedores de su propio destino. Vamos a conocer un poco quién soy yo. Hace 22 años, cuando ya me habían despedido, de Grupo Melo, de verdad estaba cansado que me despidieran. Sí, qué fastidio, cuando te entregan la carta, entonces tú llegas a la casa y, ajá, ¿qué pasó? Pues no le da pena. ¿A quién me han despedido aquí? Nadie me han despedido. De verdad, cuando me despidieron de Grupo Melo, porque dirán mi mamá, oye, este muchacho es problemático, me imagino, no sé. Qué desastre, él te va para ningún lado. Y de tanto despido, yo dije, ¿sabes qué? Cuando estaba en Grupo Melo, aprendí auditorías. Auditábamos, copama, maquinaria, los restaurantes, viajaba por todo el país. Y un día, cuando a mí me despidieron, yo dije, esto que aprendí, porque ustedes tienen que entender algo. Ustedes, lo que hacen, tienen que aprenderlo y dominarlo, para que si en el día de mañana, si usted es un ingeniero de sistema, un desarrollador, y lo despiden, no se ponga a llorar. Y si está casado y tiene esposa, tampoco. Sea un emprendedor. Entonces, empecé a estudiar. Empecé a estudiar. Inicié la Universidad Santa María la Antigua. Y le digo algo. A mí me había sacado de la Universidad Nacional. Porque, como todo joven, me gustaba la parranda y me gustaba la rumba. Y tenía .80. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a veces pensamos que los emprendedores son gente brillante, son gente inteligente, ¿no? Que eso es Sócrates y Platón. El presidente más fracasado de Estados Unidos se llamaba Abraham Lincoln. Todo lo que se ha llevado último. Pero fue un presidente que cuando llegó a la silla de Estados Unidos, abolió la escabitud. Entonces, a veces nos estigmatizan. El bruto, el copión, no va para ningún lado. Tú vives en San Miguelito. Tú no llegarás a ningún lado. Y yo recuerdo que cuando yo llego a la UMA, todos mis compañeros tenían, Rex Robert, tenían BMW. Y yo le decía a mi compañera que yo tenía un llaberito BMW. Yo acababa en bus. Porque yo vivía en San Miguelito. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, era un contraste fuerte. Y a mí siempre me entregaban una hoja doblada. ¿Sabes por qué? No tenía maleta. No tenía maleta. ¿Por qué? No tenía maleta. No. Cuando hacíamos exámenes, la, la... ¿Por qué? Porque fracasaban. Y un día yo le dije, ¿Pero es que será que yo soy bruto? No, de verdad lo pensé. Pues yo cambié un chique en mi cabeza. Y entonces, yo creo mucho en Dios. El éxito de mi vida ha sido Dios. Yo tengo un canal de YouTube y ahí está mi historia. A mí no me da vergüenza decir que yo vengo de San Miguelito. No. El éxito de mi vida fue Dios y Dios empezó a darle sabiduría. Y entonces los que tenían dinero porque eran hijos... Porque yo empecé a estudiar en la UMA en el año 1995. Y ahí el que estudiaba era porque tenía dinero. Ahí no era para gente pobre como yo. Pero yo empecé a romper caminos. Entonces Dios me empezó a dar sabiduría. Entonces ya los que tenían dinero decían, Aníbal, te invito a mi casa, que parecía en mansiones, para que yo le explicara. Después me gradué de la UMA, después de la Columbus, la Universidad Latina, tuve un diplomado de la Universidad Sevilla y seguí estudiando, estudiando, estudiando. Y un día me dice una fiscal en la jurisdicción penal, me dice, Aníbal, pero tú siempre estás aquí en la Fiscalía. ¿Por qué no estudias Derecho? Y yo dije, pero es que estudiar Derecho es muy inteligente. Porque estudiar Derecho tiene su grado de complejidad. Usted es abogada. La licenciada sabe que estudiar Derecho... No, y cuando empezamos nos dan Derecho Romano. Y uno piensa que ellos te ponen las peores materias al inicio. Pero yo me pide en alguien. A mí, cuando yo fui a estudiar Derecho, me gustó una muchacha. Porque uno en la vida tiene que automotivarse. Porque el esfuerzo de los que pagan universidad, maestría, con préstamos, decía, dice un dicho, Derecho, quien sabe cuánto cuesta sacar el agua del río, cada gota la cuida. Entonces, me metí en la universidad porque me había gustado una muchacha. y el tiempo pasó. Después me gradué de abogado. Yo soy abogado en la audición familia, penal, civil, laboral. Yo estuve en el caso de New Business y yo dije, el fiscal superior, Elendo Martín Márquez, ya a mí se me ocurrió decir que era abogado. Y él me hace una pregunta porque de verdad estaba súper molesto porque todos los peritos, los que vieron el caso de New Business, él trapeó a todos los peritos. Los agarró, hizo y lo hizo. Pero conmigo no pudo. Pero al final me hizo una pregunta. Y él me dice que yo tenía que saberla porque yo era abogado. Y yo le dije, no, porque yo soy abogado de familia. Porque la idea mía era desacreditar mi testimonio. Después seguimos y yo dije, ¿sabes qué? Un amigo me dice que sacara mi licencia de Minerraíces. Y yo me dije, porque yo no conozco a nadie. Y eso hay que tener mucho talento. Saqué mi licencia y mi primera comisión, nunca se me olvida, vendí dos apartamentos en Marbella 47 y le gané 39 mil dólares. Después me fui ganando miles y miles y miles y miles y miles. Porque, cuando uno da un paso y uno aprende a caminar en la vida, la vida te va robusteciendo, te va llenando de éxitos, de esfuerzo. Que ser emprendedor y tener un emprendimiento es fácil. No. Porque esto, desde que nosotros nacemos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, todo es felicidad. Tenemos la temperatura adecuada, tenemos el alimento, pero desde que nacemos venimos llorando ya. Porque esto es complicado. La vida es difícil. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse, si la vida es difícil, ¿qué tengo que hacer? Seguir emprendiendo. Bien. ¿En qué nosotros nos fuimos desarrollando a lo largo de los años, de estos 22 años? ¿En contabilidad? ¿En derecho? ¿Bienes raíces? Para pandemia. Para pandemia le dije a una ingeniera de la oficina que inventáramos algo y le pusimos guerrero en seña. una plataforma de capacitación. Porque a mí me encanta hablar. A mí cuando me dan un micrófono me lo tienen que quitar y voy a empezar a verlo ahora. Estamos bien. Yo creé una empresa que se llamaba AG Consulting Group y capacitamos a lo largo de la República de Panamá. mire, a mí nunca se me olvida, como yo vivía en San Miguelito, cuando estaba en un bus, bus, eso es lo antiguo de Amor Rojo, yo miré en la ventana y vi un carro y yo me dije, yo me dije, porque a veces nosotros mismos nos ponemos limitantes en la cabeza, que yo era tan pobre que yo no podía tener nunca un carro. Y con AG Consulting Group, mi primer 4x4 la compré en el año 2009, me costó 40 mil dólares. Y la mitad la pagué con capacitaciones, saqué un leasing y lo pagué a segundo, la pagué al año 2. ¿Quién iba a pensar que alguien que viene de San Miguelito pudiera llegar a tan alto? En mi canal de YouTube me ven en más de 40 países del mundo. porque aprendí a darle a la vida y esta plataforma de YouTube, que aquí está el canal que ahora le vamos a regalar unas tazas. Magister Aníbal Guerrero le damos a veces los empresarios queremos que los estudiantes vayan preparados a las empresas pero si no le damos la oportunidad. Ahí yo tengo cursos excelentes de planilla laboral, declaración de renta. Si usted tiene un problema de pensión alimenticia, búsquelo allí. es gratuito. Usted tiene un problema de pensión prenatal, búsquelo allí. Y ustedes van a ver los comentarios de miles, de miles de personas que nos dan. Pero cuando inicié el canal de YouTube, decía que para tener un hombre propio tenía que tener mil personas. Yo decía, mil personas. Y cuando empecé el canal, una persona, dos personas, tres personas. Pero eso desanima. Cien personas, doscientas personas, trescientas, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil. Estamos llegando a nueve mil, quinientas personas en el canal de YouTube. Y no solamente eso. Yo después me dije, yo quiero que este canal me pague. Porque tenemos que entender que el emprendimiento es un beneficio tanto intelectual como económico que retribuya hacia mi persona. Y ahora el canal a mí me está pagando. Yo doy algo gratis, la gente lo ve, pero también yo tengo un beneficio. Bien. Este es el canal de YouTube. Y les voy a decir algo. Cuando fui niño era un niño muy introvertido, algo pasó en el camino, que se cambió el chip. Y ahora me encanta hablar. Me encanta, me encanta, eh, yo fui profesor de la UMA, me encanta dar clases. A mí nunca se me olvida cuando yo entré a la UMA como profesor, una vez, eh, yo vine llegando a la universidad y estaba un todo jovencito besándose así en el pasillo. ¿sabes? Digo, se me prueba mío. Y ya faltando como 20 minutos que los visiten a mi salón. Y yo le digo, vaya, caballero, qué chévere usted besándose allá en el pasillo y ya termine 20 minutos. Sí, porque pasa que el profesor anterior, este, no importaba si llegamos temprano o tarde, filmamos la lista y ya no, pero es que aquí no va a ser así. Y yo recuerdo que fue bonito para mí ver como jóvenes que tenían una mentalidad todavía no definida de qué querían hacer cuando estaban finalizando la carrera, ya iban a la universidad así. Porque ellos entendieron qué estaban estudiando. Porque, seamos sinceros, a veces cuando entramos a la universidad vamos obligados por los papás. Tú aquí no te quedas o si no vas a, vas a tener que fregar, lavar, o si no vas a trabajar. Entonces, lo más cómodo, ir a estudiar. Entonces, veíamos a los jóvenes bien, eh, bien metidos, las muchachas profesionales porque ya empezaron a buscar trabajo. Entonces, se empezaron a dar cuenta que tenían que ser diferentes. A ver, qué más tenemos por acá. pero qué, qué necesito para crear una empresa o en, o un emprendimiento en Panamá. Hay muchas leyes que han cambiado, muchísimas leyes. Hay una ley que usted no necesita tener una misoperación, no tener que pagar tasa única. Aquí, más o menos, hacemos, eh, una cronología de lo que se necesita, registrar la empresa, tramitar y obtener el aviso de operaciones, inscripción y registro para la entrada en operación de su negocio, obligaciones laborales, obligaciones tributarias, los permisos sanitarios, proteger su marca o nombre. ¿Cómo creando emprendimiento de empresas aporta a la industria? Cuando yo inicié un negocio, eh, igual yo repito, los orígenes no fueron sencillos, pero uno se siente satisfecho, por lo menos le doy gracias a la licenciada Audita Pia, que nos conocemos muchos años, y me honra cuando ella dice que yo soy una persona que vendo lo que sea. De verdad, a través de los años, a través del tiempo, nos hemos ido perfeccionando, y yo les recomiendo a ustedes, jóvenes, la universidad te va a dar una parte de lo que necesitarás afuera como profesional. Hay personas que creen que la universidad lo va a dar todo. No, 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 no. La universidad te va a dar un empuje para que tú sigas siendo un profesional. Aquella persona exitosa tiene que seguir estudiando. Si no, pregúntale a la licenciada. Ahora salió una ley que prácticamente todos los abogados estamos renunciando a las sociedades, de la gente residente, que la gente residente tiene que tener la contabilidad de la empresa, tiene que tener los estados financieros. Y si no lo tenemos, entonces hay una multa de 5 mil dólares. Pero cuando ustedes salgan de aquí, porque en algún momento tienen que salir de la universidad, ustedes tienen que seguir siendo exitosos. Una vez leí una frase que decía en un mundo que evoluciona, el que no avanza, retrocede. Usted podrá tener el Norton Antivirus más efectivo hoy, pero de aquí a 10 años, ese antivirus va a estar obsoleto. Bien. Aquí quería hablar un poco sobre dos personas. Bill Gates y Steve Jobs. ¿Quién no sabe quién es Steve Jobs? ¿Quién no sabe? ¿Quién sabe quién es Steve Jobs? ¿Quién es Steve Jobs? ¿Quién fue? Leador de Apple. Leador de Apple. ¿Por qué Bill Gates y Steve Jobs fueron grandes competidores cuando Bill Gates fue un ingeniero de sistema y este no? ¿Quién puede decir algo de esto? Bill Gates fue un ingenioso ingeniero de sistema. ¿Pero quién fue Steve Jobs? ¿Él ingeniero de sistema? No. ¿Y por qué la empresa de él es la número uno del mundo? Porque él sabía vender la idea. Él sabía vender la idea. Él sabía vender la idea porque él no era nada de eso. Él era muy prepotente. A él lo sacaron de la empresa. Él tuvo 13 años fuera de su propia empresa Apple. ¿Y por qué? Porque era muy soberbio. Pero en esos 13 años, cuando Steve Jobs se va, la empresa iba como un Boeing que va cayendo a tierra. Y lo mismo que lo echaron, lo llamaron. Y le dijeron, Steve, necesito que vengas. Y él dijo, ¿qué está pasando? Me imagino que él llegó diciendo, ahora me necesitan en su mente, ¿no? Lo que pasa es que Apple va rumbo a la banca rota. ¿Y sabe lo que hizo Steve Jobs? Para ese momento, el Senado estaba acusando a Bill Gates de monopolio. Pero Steve Jobs ya lo sabía. Y él lo llama y le dice a Bill Gates que le tienen que dar 100 millones de dólares. Y Bill Gates dice, yo creo que tú te volviste luego. Lo que pasa es que es la única solución para que tu empresa no la disuelva porque en Estados Unidos el monopolio en ese entonces no estaba permitido. Y le vendió tanto la idea al gigante de aquella época, Bill Gates, de que le tenía que dar los 100 dólares para él entrar y competir con él y que el congreso que lo estaba acusando no lo afectara y que tuvieran dos competidores tecnológicos. Lastimosamente a veces al final de los días de algunas personas se dan cuenta que el dinero no lo es todo. Porque a pesar de él ser un emprendedor porque él no sabía nada, pero él era un cerebro. Y él llevó a la empresa Apple su último día la posesionó como es muy grande. Y parece mentira, pero cuando Apple saca un producto usted ve en filas en todas partes del mundo en Japón porque todo el mundo quiere un Apple. Este joven que está aquí para los años para los años mil ochocientos sesenta y cinco el mundo escucha una frase que decía el sueño americano porque el mundo empezó a conocer unos hombres que venían de abajo de la nada y crearon grandes fortunas como el caso de John Rockefeller. Mark Zuckerberg. ¿Quién me puede decir algo de Mark Zuckerberg? ¿Quién es él? ¿Qué? Este muchacho por eso es que es importante que entendamos algo en aquella cuando yo nací yo nací en 1970 70, no existía nada de eso nada de eso, no existía ni teléfono y de aquí a 20 años también salió otra cosa, ahora salió TikTok ahora ya le lanzaron el reto a creo que Elon Musk una nueva y ojo, cuando usted se crea ese nuevo, es como Twitter, ustedes lean bien porque usted le está diciendo que si lo quiere borrar le borra Instagram entonces hay que tener cuidado entonces fueron personas que emprendieron y se hicieron grandes bien aquí habíamos hablado de Abraham Lincoln leamos un poquito la historia del hombre más fracasado de la historia americana pero si cualquier persona con tanto fracaso dice, ella no lo ha convencido puede haberle recordado por el hombre que aburrió la esclavitud bien, seguimos ahí que tenemos unos tips para hay una muchacha que yo la conocí hace muchos años creo que se llama ella ella empezó con un local de comida no recuerdo no recuerdo la empresa y se ha hecho tan famosa pero tan famosa y lo único que ella sabía y tenía era un conocimiento de cocina ahora inclusive la está van a generarla por su plataforma entonces aquí ponemos unos tips para los emprendedores cuando quieren hacer su emprendimiento que hagan un plan de negocio yo soy contador público autorizado financiista y a veces yo veo muchas personas que quieren iniciar un negocio pero quieren iniciar negocio con ahorros yo no le recomiendo iniciar a nadie un negocio con ahorros ¿por qué? porque yo estudié finanzas yo vengo del sector bancario cuando usted inicia un negocio usted tiene que tener capacidad económica por lo menos para 6 meses porque el último que va a cobrar va a ser usted porque tiene que pagar la luz tiene que pagar la caja de salud social tiene que pagar el ITVMS tiene que pagar los trabajadores tiene que pagar tiene que pagar entonces cuando usted va a poner un negocio usted tiene que acercarse a alguien que conozca Aníbal quiero poner este negocio yo yo conozco a lo largo de 22 años muchos contadores que salieron de la universidad contentos alquilaron una oficina y vamos por una firma de contadores una firma de abogados una firma de corredores y de raíces una firma de seguro no pasó un año para los quebraron pero ¿por qué pasó eso? porque nosotros tenemos que hacer un presupuesto tienen que consultar oye ¿qué necesito yo para hacer esto? y ustedes tienen que saber como emprendedores cuánto es lo mínimo que ustedes tienen que facturar para que el negocio sea rentable por lo menos el colega de McDonald's McDonald's sabe cuánto cada restaurante tiene que dar para que ese negocio sea rentable y esto es más que seguro que todos los gerentes financieros se reúnen por por ¿cómo se llama? por por restaurantes y empiezan a discutir el restaurante entre no tanto dinero enero febrero marzo abril eliminemos eso porque ninguna empresa está para perder bien aquí quiero que veamos unos videos pueden poner cualquiera no se escucha yo cuando vi esta serie gigantes de la industria a mi me encanta inspirarme me encanta yo soy como los gatos muy curiosos yo recuerdo que cuando yo me hablé de abogado mi primera audiencia de familia yo no sabía que hacer yo llegué y yo estaba mirando a la colega para ver que estaba haciendo ella para invitarnos yo no sé cómo fue usted usted litiga licenciada cómo fue su primera experiencia horrible yo me paré y le decía a la jueza a ver la contraparte yo le dije ¿qué digo? fue un desastre yo recuerdo que yo capacito he dado muchísimas capacitaciones y como yo venía de la familia pobre en la UMA un profesor escuchen por eso es que los profesores de las universidades son tesoros en la universidad me enseñaron un programa que se llama Pitchtrip que se va a avanzar se llama Sagen 50 y yo he hecho cientos escuchen cientos de miles de dólares en ese seminario dictando ese seminario y el primer seminario eran 10 personas y yo le dije a mi esposa amor yo voy a devolver la plata yo voy a devolver la plata pero yo tengo miedo se dice ¿qué? si se ha bateado la gata y dije el seminario entonces cuando yo llegué me paré adelante yo me dije a mi mismo porque yo trabajo mi mente si ellos están aquí es porque tú sabes más que ellos y se me empezó a quitar el miedo y le digo la verdad siempre yo tengo años y estoy a seminario y a veces por lo menos cuando yo estaba en el caso de New Business alguien se me dio miedo porque yo nunca había tenido un caso de tan alto perfil y la jueza me miraba con un odio entonces uno tiene que controlar los medios ¿se pueden ver los no, bien este este material que que impartió History Channel de verdad a mi me inspiró y yo quisiera que para que ustedes tengan tiempo se llama Gigantes de la industria habla de la historia de J.P. Morgan de Chrysler de 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 Ford Henry Ford de personas que fueron normales como nosotros y que hicieron la nación americana yo le quiero decir en el día de hoy ustedes como estudiantes que hoy marqué su vida como profesionales ¿quién no trabaja aquí? ¿quién no está trabajando ahora mismo? ¿usted es la única que no está trabajando? acá también ¿y está en maestría o licenciatura? ¿de qué estudia licenciatura en qué? ¿algunitación? ¿algunitación? ¿y acá la joven licenciatura en qué? bien ustedes tienen que ser emprendedores los que no tienen trabajo y los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo decirse a ustedes mismos que ustedes pueden ¿qué más tenemos por ahí? bien y entonces alguien me preguntaría pero Aníbal ¿cómo te hiciste un emprendedor? lo había dicho al inicio habían dos dos personas se llama Lombrosio y Becaría ellos hacían una pregunta eran sociólogos que si el criminal nato se hacía o nacía un emprendedor nace o sea nació emprendedor o se hace ¿qué podrías decir? bueno repito un emprendedor nace o se hace ¿usted qué dice? un emprendedor nace o se hace se hace ¿quién más? se hace ¿y quién le enseñó Alba Edison eso de Guafor? yo diría que las dos cosas porque si bien es cierto Beethoven Mozart nadie le enseñó yo música pero a veces la vida y los fracasos es el combustible para que nosotros salgamos adelante mi recomendación como persona que viene de barrios populares a mí nunca y un día me dijo un colega yo no sé por qué tú regalas tu talento yo no regalo el talento lo que pasa es que a donde yo he llegado a mí nunca se me va a olvidar mis orígenes y toda la persona que yo pueda ayudar a subir lo voy a hacer ahí está el canal de Youtube están mis teléfonos si ustedes necesitan una asesoría totalmente gratuita cuente conmigo porque ser emprendedor señores no es fácil el que se quiera meter a emprendedor bienvenido al mundo inicial de las lágrimas de los insabores ahora si su papá tiene plata ser emprendedor con dinero es fácil pero sacar una carretilla de hot dog o poner una cosita para vender en la calle eso no es fácil entonces mis recomendaciones ustedes profesionales de esta pretidiosa universidad esta universidad le voy a ser sincero esta universidad me encanta verla los estudiantes de blanco de azul es una gran universidad que cuando ustedes se gradúen y ya salgan porque no van a volver a regresar porque ya terminaron todo lleven el buen nombre de la universidad y que entre los años que ustedes puedan decir yo fui a una reunión de emprendimiento de emprendedores no fue fácil pero lo logré si en algún momento los despiden aprendan aprendan porque cuando a mí me despidieron de Grupo Melo yo aprendí nunca se me olvida que la junta directiva porque yo hacía yo hacía todo el consolidado de las empresas lo hacía yo cuando yo llegué a Grupo Melo eso se hacía en una semana que era la consolidación de Copama Pio Pio Melo cuando yo salí eso lo hacía en tres días porque empecé a hacer macros en Excel y lo empecé todo a sintetizar pero si yo hubiera sido una persona que hubiera estado perdiendo el tiempo en Grupo Melo hoy no hubiera podido ser emprendedor vuelvo y repito la universidad les da usted un pase usted dirá si la vida será exitoso o será uno más del montón ¿qué le recomiendo a los jóvenes que estudian contabilidad? reúnanse a una firma a los que estudian Derecho reúnanse búsquense una que les guste penal una que les guste familia una que les guste mercantil ¿ya alguna firma? este es un caminar que día a día nos va a exigir a nosotros lo mejor de sí bien de esta forma yo quiero hablarle emprendimiento no no me gusta en mi seminario hablar literatura yo quiero decirle vuelvo y repito vengo de un barrio de San Miguelito y yo le doy gracias a Dios porque hoy tengo una hija que se graduó como honores en Estados Unidos es arquitecta trabaja en Virginia y este hombre que iba a la escuela con zapatos rotos que la mamá lavaba y planchaba ha podido graduar una hija en Estados Unidos con honores porque yo dije sí yo nací pobre pero mi descendencia será diferente y eso lo decidí yo el día de hoy ustedes decida ser emprendedores ¿de qué? ustedes sabrán emprendedores de grandes emprendimientos sí serán licenciado pero me pasa que ya yo tengo 52 años ya yo tengo 60 años ¿ustedes conocen al coronel Sanders? ¿le han escuchado a él? ¿quién fue? ¿quién fue el coronel Sanders? usted de camisa blanca no sabe ¿usted le gusta el pollo? ¿usted va a cargeser? él el coronel Sanders él era ya un viejo y nadie lo quería porque a veces pensamos que la gente mayor no sirve pero en Japón en Japón la única persona que no se inclina ante un en Japón la única persona que no se inclina delante de un emperador son los maestros porque ellos dicen sin maestros no hay emperador entonces nosotros tenemos que tener siempre claro de dónde nosotros queremos llegar y que no estigmaticemos de que esta persona que era mayor porque de verdad nadie lo quería él un día pidió permiso a un restaurante hizo una caseta todo el planeta tierra hay un KFC bien preguntas dígame buenas noches gracias por compartirnos su historia y el conocimiento que usted posee pero teniendo esta visión que usted tuvo en algún momento y la experiencia que usted tiene a lo largo de los años usted pudo lograr una movilidad social de salir de un barrio popular y poder crecer como persona que estrategias con el conocimiento que usted tiene cree que se pueda implementar para buscar o rescatar todos estos talentos que existen en los barrios populares que quizás en algún momento pues estas personas no son explotadas porque no las hemos captado cree usted que se puede implementar algún plan de estudio bajo las diferentes entidades para poder captar estos talentos o que estrategias o que con su visión puede implementar pues para que estas personas puedan lograr esta movilidad social estudiando o emprendiendo una idea hay una nueva generación que va a ser un cambio en Panamá yo fui candidato al circuito 8-3 que comprendía como diputado Santana San Felipe Chorrillo pero en base a tu respuesta cuando una persona no quiere cambiar es difícil si tú agarras a una persona que es drogadista o alcohólico él no va a cambiar por su propia voluntad y lastimosamente el Estado hace muy poco usted sabe por qué los venezolanos han tenido que salir de su país porque hubo un pueblo que empezó a conformarse a extender la mano este 2024 que Dios nos dé sabiduría para votar por gobernante que piense como tú como joven porque hay mucho talento mucho talento en el deporte miren las muchachas mucha gente le dio palo a las muchachas del fútbol pero es injusto cuando Panamá había estado en un campeonato de un femenino Panamá cuántas veces le decíamos a la velocidad moría a los muchachos y ahora estamos orgullosos porque estamos en el ranking FIFA estamos en la posición 45 ya no somos las cenicientas ya no somos los poquitos de Centroamérica no entonces eso depende de nosotros de llevar a los sitios de voluntad popular personas que piensen como tú porque si no lo hacemos esto va a ser un ciclo vicioso ¿qué más tiene una pregunta? ¿cuál cree usted que es el mayor reto para emprender? es más difícil de emprender el mayor reto es el miedo el miedo el miedo a hacerlo es por eso que yo yo les digo si alguien trabaja en un banco como oficial de cumplimiento él jamás se va o alguien que trabaja por decir como Morgan nunca se va a atrever a hacer una firma de abogado por el miedo ¿por qué? porque viene la primera pregunta tu casa es cara como la vas a pagar tus hijos tu esposa entonces a veces la vida no es pujones pum te lanzan ahí yo también un video en youtube en instagram de un muchacho que saltó de un avión y el paracetero se abrió y qué suerte que llegando al piso se abrió entonces el miedo el miedo es el que nos va a inmovilizar para ser exitosos por eso que el ingrediente número uno que puse yo en mi vida no es que yo sea el más rareza ni el más inteligente puse a Dios por delante le dije Dios mío ayúdame porque a veces buscamos a Dios cuando estamos entre la vida y la muerte cuando nos dejó la esposa el esposo cuando me botaron del empleo cuando el doctor me dice nos dice tiene cáncer entonces corremos vamos a empezar corriendo entonces ya no queremos ir a la playa queremos estar en la iglesia pero cuando el doctor dice ah mira me equivoqué entonces ya la rumba yo viajaba antes muchísimo y a mí nunca se me olvida un viaje que iba de Panamá a Japón y había una turbulencia tan grande que yo pensé que la Dios iba a caer y yo le dije Dios mío te prometo que donde me bajo me porto bien porque quienes han viajado con una turbulencia fuerte es horrible entonces uno es tan susceptible en el aire que uno dice señor de verdad de verdad de verdad si cuento esta el santo pero que pasa la semana no que lo que pasa es que mira entonces el miedo es el que nos limita a hacer cosas grandes pidamos la dirección punto él es el artista de todo esto no que esté no esté en una religiosidad Dios que nos dé la dirección ¿qué más? sí me encantaría saber en este momento de su vida ¿qué le produce más satisfacción? ¿tomar el riesgo de emprender un nuevo negocio o compartir su sabiduría como mentor? compartir mi sabiduría yo yo siempre le he dicho yo el día que muera no quiero que me conozcan por el dinero que tengan el día que muera me conozcan porque ayudé a que lo más lo necesitaba punto aquí vemos como la princesa Lady Di vemos a Mahatma Gandhi personas yo soy una persona desprendida ¿y por qué soy desprendida? porque yo le doy gracias a Dios a la vida y a mis profesores de las universidades que me enseñaron que me impulsaron porque yo recuerdo cuando entré a la UMA los profesores van a ir muévete para el salón porque a veces cuando nosotros iniciamos la carrera no agradecemos a aquel profesor que nos está dando la oreja muévete para acá porque lo vemos mal entonces mi mayor satisfacción es ayudar e instruir al más que pueda por encima del dinero lo decía Steve Jobs cuando murió que de qué le servía toda la fortuna que tenía Steve Jobs si no podía comprar un minuto más de vida ahí lo dijo recientemente una muchacha de 40 años que murió de cáncer decía ¿de qué te sirve una casa de cientos de metros de qué te sirve el carro de lujo si hoy me toca la puerta la muerte? entonces el dinero es importante que el día que el dinero es importante de verdad está mal ahora había un presidente uruguayo Mujica creo que se llamaba que él andaba que él decía que el día se está bien entonces esa sería mi mayor satisfacción una consulta que usted mencionaba que bueno en el año 1995 inició sus estudios me llama la atención porque exactamente en ese año yo nací no quiero ser sentidos no, yo tengo 52 años mire yo tengo 52 años y ya tengo un poquétano así que ya yo tengo un buen par de años pero mi pregunta es yo bueno los estudios que tiene me imagino que poco a poco cuando fue avanzando y desarrollándose pudo sufragar o financiar esos estudios pero me llama mucho la atención cómo hizo cuando inició en la UMA porque usted mencionaba que venía de una familia pobre a través de becas su mamá lavando ropa o sea cómo hizo yo le digo la verdad cuando a mí me votaron de la nacional pues tenía punto 80 me fui mi mamá es evangélica me fui a una campaña y le dije ahora cómo le voy a decir a mi mamá que me votaran de la universidad qué problema entonces fui allá a la iglesia y le dije señor ábreme la puerta para entrar a la universidad era FAECO acá por Transísmica entonces no me abrió la puerta entonces yo tenía una prima que tenía dinero y entonces fui allá y le pedí la cara porque como ya me había votado a la nacional porque me dijeron que estudiaba economía y me pregunté economía entonces ella me prestó el dinero después salió un programa en la UMA que era un Macar y con eso empecé a pagar mi estudio pero de verdad eso era complicado porque todo el dinero que yo cobraba era para pagar la universidad pero de verdad hoy puedo decir que fue difícil pero puedo decir como dice la Biblia Ebeneser hasta aquí me ayudó Dios y es lo que proyecto en mi canal de YouTube que la gente aprenda a mí me escriben miles de personas en muchos países y siempre trato de ayudarlo ¿Quién más? Dígame No, una pregunta en base a lo que he visto de su exposición quisiera saber ¿cómo usted inició en la parte de que se estuvo en equipo? o sea ¿cómo es su tipo de administración? ¿por qué no creo que haga todo solo? No, yo tengo un equipo de trabajo ahí está la licenciada Melana Fontano de Colombia aquí está Idy Gómez abogada ahí está Fanny Castillo abogada aquí está Jonathan no, yo no lo hice solo al inicio se lo hice solo al inicio yo iba al aeropuerto a buscar 20 dólares porque tenía que comprar rojo y carne porque no había falta ahora yo tengo un equipo multidisciplinario en la oficina y que ahora las cosas son más fáciles pero al inicio ustedes te depositan ustedes qué hacen al inicio no es todo al inicio por eso le digo es fuerte el que quiera ser emprendedor y piense que esto es fácil yo como financiista y contador miles de empresas he visto quebrar porque la gente piensa que los negocios es como no sé una película una película romántica no, esto es fuerte pero si ustedes son fuertes porque la vida lo va a golpear van a salir adelante y que el día de hoy de verdad si el día de hoy sale un emprendedor entonces habrá valido este tiempo que gentilmente la licenciada Audrey Tapia me brindó en esta prestigiosa universidad ¿qué más? ¿ya? ¿cuáles serían sus recomendaciones para tener un negocio exitoso? primero dominen ustedes cuando van a hacer un negocio nunca dependan de alguien ejemplo quiero poner un salón de belleza pero mi amiga dominicana hace un un día de hacer lobo yo soy el que pongo la plata no porque el día de mañana esta dominicana dice pero si aquí el que trae los clientes soy yo aquí el que sabe hacer las uñas acrílicas soy yo entonces se va a la esquina del frente y pone negocio en el caso mío yo soy contador público autorizado yo soy abogado yo soy corredor bien en raíces yo soy expositor entonces tiene que dominar el campo que usted se quiera meter porque hay muchos fraudes estafa hurto robo porque el dueño de la empresa tenía dinero pero no sabía cómo se manejaba una contabilidad entonces como no sabía el otro que era más vivo al de bodega le robaba la mercancía le hurtaba porque el robo no es dígame en algún momento en todos los emprendimientos que usted ha realizado incorporó a algún socio que con el tiempo se dio cuenta que no le aportaba gran valor a su empresa y qué decisión tomó al respecto a su interior de trabajo al inicio éramos cuatro recuerdo que uno trajo un pupitre de allá del interior que es como de madera éramos cuatro uno donó un escritorio que era bien feo era como de madera y empezaron a pasar los meses y se fueron y uno me dice han ido a algún empleo porque esto no da a mí lo que se me olvida en el año 2009 yo me compré una Nissan Patrol y yo estaba llegando a una estación de combustible y uno de ellos estaba llegando a un carro que tenía la tapa de motor rojo una puerta verde el maletero amarillo y cuando él me dio no lo podía creer lo que pasa es que el emprendimiento ser emprendedor es para alguien que de verdad tenga una llama interna de querer salir de la zona de confort si ustedes no quieren salir de su zona de confort si ustedes no quieren arriesgarse y tienen mucho talento denle gracias a la vida cuando te empujan y que empujan que te despidan porque hay gente que tiene mucho talento mucho talento pero la pregunta del joven el miedo ¿qué más? díganme ¿qué consejo daría? o sea ¿cómo luchó con el sistema? y le estoy hablando en el sistema que como emprendedor entonces está la DGI está en un impuesto entonces tratas de sacar el permiso sanitario y eso demora entonces todo tiene que ser con palanca ¿cómo luchas con el sistema? porque ese es un gran reto para los emprendedores es un impuesto y va cambiando la DGI tenía un dispositivo este año y era saturación electrónica entonces tiene que cambiar la impresora fiscal ¿cómo hace? porque de verdad yo que estoy en una empresa pequeña entonces ¿cómo que dice? la disciplina ¿cuál es el problema de algunas personas? y los panameños el negocio empezó a hacer plata ah no entonces ya me quiero comprar un BMW ya quiero ir a Europa pero entonces nos estamos gastando el capital semilla y lo que hacemos es que empezamos a asfixiar la empresa porque de verdad apenas la empresa empieza a dar algo de ganancia esto ah no entonces yo quiero ahora vivir en el tron yo quiero vivir en Costa del Este vamos con calma poco a poco la disciplina financiera es un aliado poderoso para las empresas usted tiene que ahorrar usted empezó su negocio pasó un año bueno yo tengo dinero para tres meses si no recibo ni un solo dinero pasó dos años yo tengo suficiente dinero en la empresa para soportar un año yo vengo de una empresa grandísima y yo les dije al gerente que lo había traído de Proton a Gamble con rimbombancia y no sé qué y yo les digo tu empresa no es exitosa y tienes 18 años en el mercado tu empresa no es exitosa porque tú todavía tienes un crédito de 100 mil dólares en un banco que alguien me diga una empresa de 16 años y que necesite un anuncio regido de 100 mil dólares en un banco no es exitosa porque en 16 años tú tienes que tener una fortaleza financiera para el apalancamiento de tu negocio y si sigues prestando a los bancos ojo siempre vamos a necesitar los bancos de repente crean un prono oficina pero yo me refiero a que siempre estés sujeto a línea de crédito entonces hay que ver y la recomendación de la joven disciplina financiera cuando la empresa empezara a dinero empiecen a ahorrar ahorrar hablan un plazo fino para la época de la vaca flaca tengamos donde agarrarnos bien ¿qué más? como emprendedora tengo algún fracaso el fracaso el fracaso cuando iniciamos siempre te va a estar susurrando al oído te lo dije que te manda a renunciar busca un empleo siempre siempre el fracaso va a estar a tu lado pero la fuerza que tú le pongas al caminar como emprendedor cada vez se va quedando atrás 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 es como el boxeo yo fui abogado de la asociación mundial de boxeo Roberto Durán que es amigo mío ¿qué no va a hacer la noche a la mañana? no esa fue una disciplina hasta que miren cuando yo viajo con Roberto Durán ese es un fenómeno decía Floyd Mayweather un boxeador que nadie lo pudo vencer él renunció tres veces y entró decía le preguntaron ¿quién es el mejor boxeador del mundo? y él dijo mira tengo que decir que soy yo pero si no dijera que fuera yo Roberto mano de piedra Durán entonces es una disciplina el desánimo va a estar siempre cerca de ti decía Tomás Alva Edison él intentó diez mil veces un experimento y la gente se burlaba y él decía que era un fracasado decía yo no soy un fracasado lo que pasa es que hoy sé lo que ayer no sabía y cuando terminó su invento creó el bulbo al vacío que pasen buenas noches cuna de emprendedores hoy los bautizos muchas gracias por su respuesta tan atirada a la pregunta gracias